Hola nuevamente amigos, mi nombre es Jesús. En esta oportunidad le quiero extraer un video analizando Disney Plus, la nueva competencia de Netflix y también vamos a hacer una mini comparativa con Netflix a ver qué plataforma es mejor. Si te interesa este video, quédate conmigo. Muy bien, antes de hacer el análisis de esta increíble plataforma y mostrar los puntos en los cuales yo considero que le gana a Netflix, te voy a indicar rápidamente cómo yo estoy disfrutando y cómo adquirí Disney Plus. Ya yo anteriormente he subido dos videos, se los voy a estar dejando en la descripción, de cómo comprar y ver Netflix desde cualquier país que no esté disponible, ya sea de PC o de teléfonos o de smartphone. Así que chequéate los videos de la descripción, sin embargo aquí te voy a dedicar un pequeño tutorial de cómo hacerlo. Es muy sencillo, para disfrutar de esta plataforma nosotros tenemos que hacerle creer a Disney que estamos navegando de Estados Unidos, que es el país donde está, bueno el mayor país donde está disponible y necesitamos para eso una VPN. Una VPN es simplemente que cambia la IP de nuestra computadora o nuestro teléfono para poder navegar desde otro país, en este caso Estados Unidos. Yo estoy utilizando Hola VPN, lo cual ustedes van a Google, utilizan Google Chrome, claro, van a Google y colocan Hola VPN, se les abre esta primera pestaña y abren esto que es la extensión de Google Chrome de Hola VPN. Aquí en vez de este botón de eliminar de Chrome, porque ya lo tengo, les aparecerá para agregar e instalarlo. Una vez lo tengan, simplemente le dan acá, seleccionan el país de donde quieren navegar y tan sencillo como eso ya van a empezar a disfrutar o van a poder abrir la página de Disney Plus para poder comprar y ver también las series. Una vez que ya podamos acceder a la página web, que ya no nos dé el bloqueo y podamos abrirla, bueno en los videos anteriores le enseño cómo comprar Disney Plus que es relativamente sencillo, es muy sencillo comprar. Aceptan tarjeta de crédito y débito y también aceptan Paypal para nosotros empezar a comprar, perdón, a disfrutar este servicio. Y también ofrecen 7 días gratis sin cobrarnos y nosotros antes de esos 7 días podemos cancelar sin problema la suscripción. Una vez que ya tengamos la cuenta comprada, ya sea por los 7 días o ya sea porque la queramos como tal pagar después de los 7 días, una vez que nos logueemos, ya de manera exitosa nos va a aparecer en la página de inicio que como tal sería esta que está acá. Que aquí aparecerán una serie de banners donde están promocionando sus series, sus películas, sus documentales y nosotros vamos a poder simplemente darle clic acá y iríamos como tal a la película o a la serie. Una vez en la parte de acá abajo aparecen las categorías que ellos manejan. Las principales que son Disney, que aquí aparecerían series de Disney, el canal como tal, las películas de Pixar y los cortos y en fin, las películas de Marvel, la de Star Wars y los documentales de National Geographic Channel. Luego aquí en la parte de arriba tenemos el inicio, aquí podemos hacer una búsqueda tan sencillo. Aquí podemos nuestra lista, aquí aparecerían todas las series y películas que nosotros hayamos marcado como favoritas. Y aquí originales que aparecerían todas las películas, documentales y cortos originales de Disney Plus como tal. Fuera de como por ejemplo los Simpsons, Pixar, en fin, sino directamente originales de Disney Plus. Aquí películas y aquí como tal aparecería la categoría de series. Luego acá aparecería nuestro perfil, que aquí podemos agregar pantallas como Netflix. Aquí podemos agregar perfiles, podemos editar nuestro perfil, ver nuestra cuenta. Aquí podemos dentro de acá vamos a poder ver los datos de nuestra facturación. Cancelar acá, en esta parte podemos cancelar antes de los 7 días para que no nos cobren. Y bueno, cerrar sesión y ayuda. Una vez vamos a volver al inicio. Lo que más me encanta esta plataforma y lo que yo considero que se diferencia de Netflix, es porque esta plataforma tiene materiales extras y tiene más películas y series más interesantes que la misma Netflix. Como por ejemplo, si tú eres usuario de Netflix o has disfrutado o has comprado Netflix, puedes ver que ellos tienen infinidad de películas y series que, si nosotros lo vemos desde cierto punto de vista, la mayoría son muy aburridos y nunca terminamos viendo. Entonces yo considero que esta plataforma, como es directa, inclusive tiene películas o sus categorías son más comerciales que la misma Netflix. Acá creo que no nos vamos a aburrir. Yo en este caso, yo siempre he usado Netflix y a veces que voy a ver una película nunca termino eligiendo una porque o ya las vi o son relativamente aburridas. Pero en esta plataforma la he estado probando y no me ha aburrido ninguno de los días que he intentado ver una película o una serie, porque como te digo, las películas o sus categorías son tan comerciales que nosotros nunca nos vamos a aburrir. Si nosotros nos vamos por ejemplo a cualquiera de las categorías, se nos van a abrir todas las películas o series que hay de Marvel o los cortos que hay de Marvel, en este caso que le di click. Y también, si nosotros queremos, vamos a poner un ejemplo que vamos a abrir Edgame. La abrimos, aquí nos dice para agregar a nuestra lista favoritos, para reproducirle lo que más me encanta de esto es que tiene material extra. Podemos ver las escenas eliminadas, podemos ver las escenas más importantes, podemos ver el trailer, podemos ver en fin. Aquí podemos ver incluso las escenas eliminadas que no pasan en el cine, no encontramos en YouTube. Entonces aquí la podemos ver. Inclusive, lo que más me encantó de esta parte de Adventure es que aquí está el tributo a Tony Stark, que está al final de acá, entonces me encantó. Se los recomiendo muchísimo. Entonces, esta parte de extras es muy interesante y se diferencia de Netflix. Por eso es que cuando digo que aquí nunca se van a aburrir, lo digo en serio. Y si nosotros queremos, perdón, reproducir, simplemente le damos acá y se nos reproduciría como tal la película, en este caso. Esta plataforma tiene una infinidad de películas interesantes que no nos vamos a aburrir nunca. Por ejemplo, un domingo que queramos ver una película y queramos ver Netflix, siempre, siempre yo termino aburriéndome porque no encuentro nada interesante. Pero acá siempre, siempre encontramos cosas que son muy interesantes para ver. Así que si te gustan mucho las películas y las series, te recomiendo que vayas y utilices esta plataforma. Utilicen los 7 días que nos están dando gratuitos para que veas que vas a querer contratarla. En fin, este ha sido el pequeño análisis de Disney Plus. Si te gustó, por favor, dale like al video. Cualquier duda que tengas, házmelo saber en la parte de los comentarios y suscríbete para traerte más material como este. Así que suscríbete y dale a la campanita. Recuerda que si te gustó el video, suscríbete allá abajo, activa la campanita, dale like porque me ayuda a llegar a más personas y comenta si tienes alguna duda. Muchas gracias por estar nuevamente en mis videos.